Joss, también me enteré que a ti te encanta estar hablando de las hormigas. Eso no lo sabía, que parece hormiga. Yo las quemaba con lupas cuando era chiquito. ¿Las quemabas? ¿Qué? ¡Qué tristeza! ¡Claro, claro! Ahora vamos a Galicia, pero si hubieras estado en el funeral de mi tía Lupita. ¿Que murió quemada con lupa? De hecho, la ha cremado. No la pudieron ni enterrar, muchachos. Nos la dejaron hecha polvito. Tranquilo. Voy a rezarle y ahorita nos vemos, muchachos. Nosotros pensamos que hablaban bien de las hormigas, pero esto nos duele mucho. No, tranqui. No, no pasa nada. Ya quédense aquí con nosotros, señoras y señores, pichas y cachas. Cállense, cállense. Las únicas hormigas que sobrevivieron de aquí. Somos como el CD10 y el CD11, ¿no? Sí, exacto. Oigan, qué gusto tenerlos aquí. Y sin lupa. Y sin lupa. Y con Lupe, que está ahí en el público, ¿verdad? De verdad, OMG, ya siento que somos BFF. S-O-S. 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 S-A-D-C-B. O sea, L-O-L, pichas. ¿Qué fue eso? Pues bueno, había hablado con sus golders. Ellos son bilingües. Son bilingües. Ellos sí saben hablar inglés. Claro, son esas cosas de monta, gachas. B-R-S. ¿Qué es el nuevo? Y es por supuesto. O sea, lo que sea. Bueno, como buenos golders que somos en el hormiguero, hoy tenemos preparado un juego muy divertido e inspirado en judíos. Paso 2. Oigan, chaval, en buena onda se van a lastimar su tráquea. Sí. No, de verdad. Protejan su laringe. La van a necesitar cuando cumplan once. ¡Ándele! ¿Tú crees que no le dolió todo la lupa? No te dejes, pichas. Oye, no te enojes, no te enojes. Tenemos las mismas en los ojos. No te enojes, no te enojes, no te enojes. Oye, espérense, pero si es cierto. A ver, por favor, una toma a Joss y a Pichas. Tienen la misma ceja. Y las mismas dientes. Es el hermano perdido de Joss. El hermano perdido de Joss. ¡Somos carnalistas! ¡Venga de esos cinco, somos carnalistas! ¡Sus manita! ¡Toma esos cinco! ¡Eh! ¡Sus manita, su mano! ¡Tú vienes bien, gandalla conmigo! ¡Vas a ver! ¡Braya! ¡El terror de la familia! ¡Fue en banqueta! ¡Vamos, bichitas! Ah, bueno. Estábamos en que les vamos a dar un juego muy sencillo. Les vamos a mostrar el principio y el fin de unas historias. Esto fue inspirado en su disco Paso 2. Vamos a enseñarles el Paso 1, el Paso 3. Y ustedes tienen que adivinar qué fue lo que pasó en el Paso 2 para completar una historia. ¿Están listos? Estamos listos. Bueno, pues entonces vamos a empezar con este juego que se llama... Paso 2. Y a los pasados, Paso 2. Ahí les va la primera historia, muchachitos. Vale, venga. Ahí les va. Ahí... Este es el Paso 1. Había una vez un policía de tránsito feliz en su crucero, cuando de pronto algo pasó y acabó en el Paso 3 rodando como pandita en el piso. Les vamos a dar tres opciones. ¿Qué ocurrió en el Paso 2? Yo sé qué ocurrió. A. Un camión le pegó y escapó. B. Una vaca salió de la nada y lo cogió, ¿no? Con sus cuernos de vaca. O C. Un oso se asomó de un automóvil y lo asustó. Yo voy por la C. La C. La C. La C. La C. A ver. Vamos a ver qué ocurrió en el Paso 2. Salió un oso. Ahí va. ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Véanme. Los oficiales se la juegan cada cierre. Fue el Paso 2. Este que dijiste, el B. Chido. Bien, muy bien. Pues vamos con otra historia, muchachones. A ver, aquí viene lo siguiente. Había una vez unos cuates que estaban estrenando una moto de nieve. Cuando algo pasó, y aquí viene el Paso 3, la moto terminó boca abajo dentro de un bosque. Aquí vienen las opciones a ver de cuál fue el Paso 2. A. Prendieron la máquina y se fue sola hasta adentrarse en el bosque del otro lado del lago. B. B. No prendió, así que la subieron a la camioneta, pero la amarraron mal y se cayó. O C. Un oso aventó la moto al bosque. ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Sí! 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 A ver, 2 dicen A y 3 C. A ver, pónganse de acuerdo. La mayoría de votos ganó C, lo siento. A ver, vamos a ver. Bueno, para que quede claro que yo dije A. Vamos a ver cuál fue. ¿Cuál no? Efectivamente fue la A. Prendieron la máquina y se fue solita hasta detrás en el bosque del otro lado. No, 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 no. El patineto se cayó en la rampa, hizo berrinche, tomó la patineta y trató de pegarle al bote, pero se resbaló. B. Se cruzó un perro y en un acto heroico de evasión se resbaló. Lo tiró un oso. O C. Lo tiró un oso. ¡Ah! 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 Bueno, ellos dicen que es la opción C de nueve, pero vamos a ver. ¿Cuál es? Ahí estoy haciendo mi oli. Me caigo, lloro, me quejo de la vida, hago un gran berrinche, me acuerdo de la novia que me cortó. Voy, agarro la tabla, le trato que no... Fue esta, fue esta, fue la opción, ¡ah! Exacto. Ahora vamos con el siguiente video, abran bien los ojos. Ahí está, mira, había una vez una carrera de autos en un bosque y en esta carrera un equipo de mecánicos estaba arreglando este auto muy quitado de la pena, pero algo pasó y salieron corriendo. Aquí están las opciones. A. Un auto estuvo a punto de atropellarlos. B. Explotó el carro al que le cambiaban las llantas. O C. Hay un oso relajado detrás del camarón. ¡Sí! 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 A ver, por primera vez están todos de acuerdo y dicen... ¡Sí! El oso... Yo digo que la C. A ver, vamos a ver. Pues sí, estaban ahí cambiando las llantas, que calientan... ¡Ah! ¡Ahí viene el lomo peros! Ese sí no era el lomo peros, era el oso peros. Oigan, lo hicieron muy bien, pero la verdad es que el mejor paso dos es su disco, muchachos. ¡Buenos! ¡Efectamente! ¡Señores y señores, pinchas y cachas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!